Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Suscríbete, hombre. Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los vídeos y tal y tal. Bueno, la cuestión es que aquí te vamos a enseñar cómo instalar un archivo APK desde el teléfono móvil hasta el reloj. Es un reloj con Wear OS. Evidentemente, en este caso es un TicWatch que le vamos a dar conectividad Wi-Fi. Porque mira, ahora mismo lo tengo en LTE. Es el Pro 3 Ultra. Lo vamos a conectar a una red Wi-Fi. Y como se me conecte a la red móvil, no vamos a poder tener la posibilidad de demostraros cómo se instalan archivos APK, cómo se instalan aplicaciones que no están en la tienda de aplicaciones de Play Store, pero queremos ponerlas. ¿Por qué? Bueno, pues por ejemplo, vamos a imaginar que estamos en un chat de Telegram. Y en este chat de Telegram hay una aplicación que se llama Informer, que tiene un canal. Y este canal es para que el desarrollador de la aplicación nos vaya poniendo aquí las versiones que va haciendo y las versiones que van saliendo nuevas, las nuevas actualizaciones que todavía no han llegado a la Play Store. Y por lo tanto, si yo quiero probar una versión de una aplicación que todavía no está en la Play Store, pues yo lo voy a tener que poner aquí. Y por eso, por ejemplo, me voy a tener que bajar el APK, que es el archivo de instalación, iniciando descarga. Me voy a tener que descargar, en este caso, quizá en otro no, pero la versión del reloj y la versión del teléfono. Ya me he bajado la versión del Phone. Ahora me voy a bajar la versión del Watch, que esta es la que vamos a tener que instalar en el reloj. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues ahora os lo voy a enseñar. Vamos a ver ahora, en el administrador de descargas, de archivos, en descargas, aquí tenemos Informer Watch e Informer Phone. Vale, vamos a instalar la versión para el teléfono. Esta es muy fácil, solo tenemos que hacer clic encima y ya se ha instalado la aplicación. Vale, pero ¿cómo hacemos para instalarlo en el reloj? Vale, pues aquí viene la madre del córdero. De momento esto lo tenemos aquí, vamos a dejarlo en el apartado de descargas. Tenéis que ir a una aplicación que se llama Bugjäger, Bugjäger, Bughorger, Bughornder, Hobornben, Abrigen, llámale como le quieras, pero se llama Bugjäger, que Jäger quiere decir, por si no lo sabéis, quiere decir cazador en alemán, si no me equivoco. O sea que Jägermeister es el jefe, el líder de los cazadores. Vale, ya tenemos esto. ¿Qué vamos a hacer? Aquí te pone No Device Selected. Bueno, pero si no tenemos ningún Device Selected, bueno, pues para poder seleccionar este reloj vamos a tener que hacer unas cuantas cosas. En primer lugar, lo que vamos a tener que hacer es ir a la configuración o los ajustes del reloj. Es un reloj con Wear OS, ¿de acuerdo? En el reloj con Wear OS lo que vamos a tener que hacer es abrir las opciones para desarrolladores. Y por lo tanto vamos a tener que ir aquí y si no me equivoco, creo que es aquí, en el número de compilación, le das unas cuantas veces y te va a poner que ya has activado las opciones para desarrolladores. Y entonces, tema, información, ah, bueno. Ah, mira, amigo, está aquí abajo. Opciones para desarrolladores. Vale, pues vamos a las opciones de desarrolladores. Y aquí donde vemos tantas opciones para desarrolladores, a nosotros la que nos interesa es esta de depurar a través de Wi-Fi. No la tenemos. ¿Y por qué no? Bueno, pues porque vamos a tener que abrir primero depuración ADB. Una vez tenemos abierto depuración ADB, luego le damos a depurar a través de Wi-Fi. Que esto es lo que nos interesa a nosotros. A ver si aquí en desarrolladores lo tenemos. Sí, en depurar a través de Wi-Fi, cuando sales y vuelves a entrar, ya ves que tienes aquí la dirección local de tu red de este reloj. Si tú vas a 192, 168, 0, 91, puerto 5555, vas a ver, uy, perdón, vas a ver que te puedes conectar al reloj. Y por lo tanto, venimos aquí y le damos a este enchufito de aquí y te dices, ¿a dónde nos tenemos que conectar? Pues ya no me acuerdo. Ah, al 91. Pues 192, 168, 0, 91 para decirle dónde está el reloj. ¿Permitir depuración? Pues sí, claro, aceptar. Vamos a darle a aceptar. Y ya estaremos conectados. Y una vez conectados, le vamos a tener que dar aquí al añadir. ¿Y qué le vamos a añadir? Vamos a añadir una APK, un archivo APK. Ya nos lleva aquí al administrador este y, como ves, los archivos recientes en descargas, tenemos el Informer Watch. Vale, pues esta puede ser una aplicación, puede ser esta o puede ser otra. Instalando, Instalando, Package Installed, Paquete Instalado. Bueno, pues ahora solo nos queda ir a mirar, aquí a ver el Informer y nos dirá que es la versión 3.7.19.16, que es lo que nosotros queríamos. Pues ya habéis visto cómo se instala el archivo APK a un reloj. Espero que os sirva mucho, espero que os sea útil, porque hay mucha gente que pregunta cómo se hace, cómo se hace. Bueno, pues aquí tienes un tutorial de cómo se hace, así de fácil. Venga, nos vemos en el próximo. Hasta luego.